Gente, transmisión directa de Twitch, continuamos y finalizamos directamente con este video de la sección de Original vs Covers y vamos con Tintan, contigo, a ver que nos espera con semejante maestro Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca llenando de ilusión y de pasión mi vida loca las horas más felices de mi amor fueron contigo por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Tremendos graves también Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero a todo el mundo le puedes contar que si te quiero tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura te puedo que quede tu me cansaré de bendecir tu me cansaré ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir Para este cover para ir finalizando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llorando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo No vi los cafetas, ¿eh? Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio El dulce alivio Me gusta lo que me gusta lo que le digo Me gusta lo de la pásica, ¿eh? Me gusta lo de la pásica, ¿eh? tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura No me gustó eso Solamente esa parte No me gustó, no me gustó Y no me gustó Este es otro punto que no me gusta Es una canción neutra No siento que la voz de Rubén pegue con este tipo de canción Y no sé si en lo instrumental también sea correcto La escucho más moderna Claramente, un cover tiene que ser eso Distinta a la canción original que hemos escuchado Pero va más allá de eso Creo que también el estilo vocal y la manera de cantar de Tintán Es única Y es una canción también difícil de superar Pero tampoco creo que sea una buena canción en este caso de Cafeta Cuando ellos siempre hacen buenos temas y demás Pero este cover no sé si me gusta mucho Creo que hay varias cosas que En el sentido del disfrute El paneo está bien Pero también hay un exceso de sonido Y sobre todo este final también No lo noto a mi gusto directamente Que no me gusta Pero bueno Definitivamente me quedo con lo original Y para ir cerrando claramente con esta sección Agradecer a todos por el apoyo A todos los suscriptores de Twitch que estuvieron acá Y esperemos que se suba cuanto antes al canal de YouTube Nada más que decir gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Dar like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau chau